Mi experiencia en Business Forum es una experiencia muy agradable, ya que hemos logrado contactar a muchos clientes. La verdad es que eventos como estos brindan muchos beneficios, que nosotros hemos aprovechado. Quiero hacer la invitación para que se sumen más empresas poblanas y puedan obtener estos beneficios. La verdad es que nos ha abierto la oportunidad de poder crecer a nivel república, de tener una mayor presencia, obviamente incrementando nuestras ventas, incrementando nuestros clientes. Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.